Ofendidas han reaccionado mujeres de Puerto Wilches ante las declaraciones que una vez más, en medio de espinosos comentarios, Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga, en medio de una entrevista lanzó al querer referirse de manera despectiva a un candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Él ha pasado por todos los partidos, eso lo han manoseado todos. Eso, mejor dicho, lo han manoseado más que una prostituta de Puerto Wilches, que lo único que no le pasó fue el ferrocarril. Este comentario no hizo esperar reacciones y pronunciamientos de mujeres oriundas de esta municipalidad, desde donde ahora piden respeto y disculpas por parte del polémico y para muchos, grosero alcalde. Yo no sé si usted, tal vez por el paso de los años, ha olvidado que a las mujeres, sin excepción alguna, merecemos respeto. Las arquitectas, las ingenieras, las abogadas, las psicólogas, las periodistas, las pescadoras y aún las mismas prostitutas, a las que usted tanto menciona de forma tan despectiva, tienen una historia, una familia y un derecho inviolable a su buen nombre. Necesito que se rectifique sus señalamientos hacia las mujeres de esa población y de esa ocupación, a las que usted le faltó el respeto de frente. Desde Puerto Wilches, en defensa de sus mujeres, el género pide respeto por haber sido utilizadas a manera de ofensa, cualquiera que haya sido el oficio para tal fin. Padecemos que cuando usted se vuelva a referir a Puerto Wilches, se refiera porque Puerto Wilches es un municipio pesquero, que se refiera a decir de que acá hay gente pujante, de que acá hay mujeres, cabezas de hogar, que luchan día a día por llevar el sustento a su casa. No se refiera solamente a Puerto Wilches para decir de las prostitutas, porque al fin y al cabo es su labor. Así las cosas, el controvertido alcalde de Bucaramanga ahora tiene más reproches que amores en Puerto Wilches, cosa que ahora tiene en aprietos a la mujer que desde su intención política a la alcaldía de este municipio lo muestra como ejemplo a seguir. Además de esto, al alcalde Rodolfo Hernández poco o nada le ha importado que por ser funcionario público no debe hacer proselitismo político. Por ahora, excusas públicas esperan las mujeres ofendidas en el vecino municipio de Puerto Wilches, Santander.